Y ahí les va mi compa, saludando a toda la gente del dorado, del salado Debo a diraguato, recoveco y todo señalúa compadre Y sigo siendo ranchero mi compa Nunca llegué a imaginar que podría tener todo lo que tengo Esta vida que Dios me ha mandado es como de ensueños Ando en mis carros del año por la gran ciudad y por carreteras En avión pareticular y cruzo las fronteras Trabajando, haciendo grandes tratos por otros países Distanciado me encuentro seguido de mis raíces Y como buena costumbre me siguen mujeres despampanantes Hago fiestas privadas seguido y me he visto elegante Disfrutando de un grupo noreteño Llegan los amigos de muy alto rango Con botella de whisky en la mano Todos disfrutando Arremamento de grueso calibre Todos van portando Carcajadas por las averías que se están contando Detrás de este hombre elegante Y de su fortuna se encuentra un ranchito Donde vivía muy contento con sus hermanitos Su padre de mano dura Le enseñó el camino al igual que su madre Siempre escasos de dinero saliendo adelante De lo que tengo hasta ahorita Lo más importante Es mi rancho, es mi gente, es mi tierra Los tiempos de antes De troca traía una mula Por cierto muy vieja Pero la adoraba De rifle traía un machete Pa' al que me acechara Las mujeres de mi rancho Todas muy bonitas Con ropa sencilla Y los amigos sinceros Como de familia Y en esas fiestas privadas De mi cuneble años Siempre fueron debajo de un árbol Tequila y guitarras Y todos cantando Oh, 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 oh Gracias por ver el video.